¿Pero qué pasa? Hoy os traigo una review de Annabelle vuelve a casa. Desde ya os digo, aunque muchos lo sabéis, que no soy nada fan de la ola de terror post James Wan. En el mejor de los casos me atraen los valores de producción relacionados con la dirección de arte o incluso algún acting en concreto, pero me resultan repetitivas y rutinarias. Son colecciones de sustos bastante naif, algunos más o menos inspirados, pero con poco más que rascar. Reconozco que la saga de Expediente Warren o El Conjuro, según donde estéis, tiene un nivel algo más alto que sus spin-offs, pero al final la cosa se reduce a algo pasando por detrás de la cámara, en segundo plano, alguien maquillado abriendo la boca y mirando a cámara, y golpes de sonido. Quitas esos tres elementos y rompes las películas. Y todo esto es aplicable a la saga Annabelle, que además peca de lo que casi todo el cine mainstream actual, y es que es absurdamente evidente. No hay lugar para el subtexto o la duda. Una muñeca de aspecto evidentemente tétrico trae consigo acontecimientos tétricos. Es plano. Sería mucho más interesante que el mal se desatase a raíz de algo que no resultase tan obvio. Ocurre lo mismo con películas como It, donde el diseño del payaso busca tan desesperadamente ser macabro que casi no da para cogerle miedo a los payasos de lo alejado que está de estos. Al margen de eso, las cosas se pueden hacer mejor o peor, ir por un camino o por otro. Y tengo que reconocer que, para bien o para mal, esta nueva entrega de Annabelle se desmarca de las anteriores y de todo su universo a nivel de tono, agarrándose a la nostalgia ochentera para adaptar algunos de los tics del cine de género de esa década y mezclarlos con los suyos propios. Y el resultado es curioso. Termina siendo una película que, aunque sigue esa línea tan poco sugerente de la que me quejo, se toma menos en serio de lo que se espera de este tipo de películas por lo que acaba siendo más honesta y ese tono ligero permite aceptar recursos que con un tono más solemne resultarían risibles. Recuerda incluso a un episodio de las adaptaciones de los libros de Pesadilla, de Errell Stein. Tontea con el terror infantil, de hecho. Y aunque la amenaza se plantee como algo muy grande, verdaderamente las consecuencias son totalmente inocuas para los personajes que al terminar han pasado poco más que una aventurilla de sábado por la tarde. No hay un peligro real al que temer si nos agarramos a los acontecimientos de la película donde esa colección de sustos además viene de la mano de una colección de apariciones en una línea muy pop que recuerda a las adaptaciones de Trece Fantasmas pero sí la casquería de la versión de 2001. A grandes rasgos la película se hace entretenida y personalmente agradezco que no pretendan vendérmela como la gran cosa porque no lo es y eso la beneficia. Es un tren de la bruja cuyo objetivo probablemente será más efectivo ante los más pequeños de la casa. Si la veis con esa idea tal vez paséis un rato divertido. ¡Quieradme! Oye, si no estás suscrito y te mola el contenido hazlo que no te cuesta nada y si ya lo estás dale a la campanita anda que así cuando suba vídeo YouTube te lo recuerda. Venga.